Ni Han Sesin. ¿Ustedes ya se conocen? Sí, conozco a su esposa. Me encanta. Su trabajo. Ni Han Koskoglu. Ah, claro, celebramos su quinto aniversario. Señor, ¿es una copa? Tendrás que tragarte esto. Con permiso. No vaya a irse. Tenemos mucho de qué hablar, señor Kemal. Que esto no esté pasando. No se preocupe. Amor, no te separes de mí o lo mataré en público. Bienvenido. ¿Cómo está? El señor Ali y este es el señor Eberto. Señor Eberto. ¿Y a qué hora comenzará la sorpresa de Osan? Bueno, pues ni siquiera lo he visto. Tal vez sea por eso. Osan preparó una linda sorpresa que a todos encantará. ¿La sorpresa de Osan está parada al lado del señor Galip? Es un hombre muy guapo. ¡Fíjate, idiota! Disculpe. Inútil. Amor, ¿estás bien? Al menos no te ensució el vestido. Enseguida regreso. Disculpenme. Voy a ver a mi madre. Sí. ¿Qué hace ese hombre aquí? No lo sé. ¿Qué quieres que te diga? ¿Quién lo invitó? ¿Quién lo hizo? Emir. ¿Qué? ¿Ya sabe quién es? Mamá, es demasiado celoso para traer a mi exnovio a nuestro aniversario. Haz que se vaya ahora de aquí. ¿Qué puedo hacer? ¿Correrlo, mamá? No lo sé, pero haz que se vaya. No hay nada que hacer. Tiene algunos negocios con Emir. ¿Qué? Así es. Ay, santo Dios. Como puedes ver, ya no hay nada que hacer ahora. Ni tú puedes hacer algo, mamá. Esto no puede estar pasándonos. La verdad, tampoco puedo creerlo. ¿A ti qué te sucede? Por favor, contrólate. No quiero que vayas a causar ningún problema, Nihan. Anda. Anda. Adiós. Gracias por ver el video.